Bienvenidos, saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dungeoners. En esta ocasión vamos a la parte 15 de la aventura El Maestro, que cierra la campaña del ascenso de los muertos. Estábamos en este pequeño estudio, habíamos terminado de registrar este cofre con la ladrona Kira y ahora vamos a registrar esta mesa, pero antes vamos a hacer la tirada pertinente de amenaza. Dos, nada, no sube la amenaza. Y vamos a ver qué es lo que... Mesa, hay que encontrar una mesa, 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 fuente o vera, mesa escenar, pues era... Sí, porque es una mesa normal, no es de alquimista. No, mesa de estudio, vale, 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 mesa de estudio, aquí está. Vale, dice... Hay una mesa a lo largo de la peruna, una estantería, en la opuesta, además de eso hay un pequeño cofre. Yo entiendo que es una mesa de estudio, porque es un pequeño estudio. Vale, claro, tiene sentido. Mesa de estudio, vamos a tirar un dado de 10 y a ver qué es lo que nos sale. Vale, un 5, pues con un 5 no encontramos un carajo, nada. Pues nada, con la atracción nos movemos a la estantería. Y la... Vamos a ver... Esto, lo gustamos bien. Ahora... Ok. Eh... Pues nada, vamos a pasar otro turno, a registrar la estantería. Aquí se registra todo. Primero tiramos por amenaza. Nada, un 3. Vamos a... Vamos a... Eh... A registrar la estantería. Vamos a ver... Eh... Estatua, estante de libro. Yo entiendo que será esto. Estante de libro. Vale. Estante de libro. La estantería. No, fuente, hoguera. Estante de horno, mochilo. No, estante de libro. Vale. Vamos a ver... Un 4. Un 4 es... Eh... Con un 4 que tenemos... Estante de libro. Un grimorio con un hechizo aleatorio. Bueno, pues nos vamos a apuntar un grimorio y ahora veremos el hechizo que nos toca. Voy a pausar para apuntar el grimorio. Vale. Final Amaga. Pues ya tiene... Eh... Un grimorio con garabatón mágico que todavía no me ha ido tiempo a estudiarlo. Eh... Otro grimorio con escudo protector. Y un grimorio con un hechizo al azar. Que no lo he tirado, pero bueno, está aquí apuntado. Tiene una varita de... Mágica. Al azar también. El pergamino antipatial. Un pergamino al azar. Eh... Tres piedras de poder. Una botella y una poción de resurrección. Dato importante. Muy bien. Eh... Pues nada. Tenemos poder interior, misiles mágicos... Vale, vale. Ok, correcto. Voy a hacer un pequeño repaso de Fainer. Nuestra hechicera. Maravillosa. Muy bien. Nuevo turno. Vamos a tirar por... Por la amenaza. Un 10. Ahí amenaza. Vamos a ver. Vamos a tirar al lado de 20. Tenemos amenaza... 13. Vale, 17. Pues nada. Lo único que hace es subir la amenaza. Un punto. Se va aproximando a esto. Mala cosa. Muy bien. Este turno lo que vamos a hacer es... Registrar la habitación por si hubiera algo más. Hay que registrarlo todo. Así que vamos a hacer una tirada de percepción. Ayudando todos los héroes del grupo. Con lo cual vamos a 90. Un 2. Nuevamente. Tenemos éxito en la tirada de percepción. Ojo. La tirada de percepción lo está haciendo... La ladrona. Con lo cual aumentaría un punto... Perdón. Aumentaría un punto... La tirada de... Percepción. La pondríamos a 71. Excelente. Muy bien. Y ahora vamos a tirar... En la tabla de... De salas. Que si mal no recuerdo... Está aquí. Vale, sí. A ver qué nos sale. Un 32. 32. Un tesoro corriente. Bueno. Pues vamos a robar un par de tesoros corrientes. A ver qué es lo que nos sale. Una moneda. Un dado a 100 monedas. Bueno. O... Flechas. Cinco flechas. Un dado a 100 monedas. Vamos. Aquí no hay... Aquí no hay duda. Vamos a tirar un dado a 100 monedas. Un 61. Bueno. Pues 61 monedas. Pues... Eh... A 20 monedas para... Por cabeza. Y... Solo una moneda. La ponemos en... En el fondo. Voy a apuntarlo. Muy bien. Bueno. He puesto ya el token. Me ha apuntado las monedas. Etcétera. Vamos a quitar el cofre un poco de aquí. Porque bueno. Este dibujito... Lo ponemos aquí. Para que quede bonito. Eh... Y... Eh... Hacemos un nuevo turno. Con lo cual... Hay que tirar por amenaza. Nuevamente. Otro 10. Madre el amor hermoso. Vamos a tirar. Vamos a 12 con la amenaza. Un 15. Pues sube otro la amenaza. No. Y vamos a 14. A 14. Pues sube a 15. Ok. Vale, vale. Joder. Está el dado calentito. Se ha calentado. Se ha calentado. Y bueno. Vamos a hacer... El... El... Eh... Uno. Dos. Y... Vamos a... Esperar otro turno para utilizar el espejo. Para ver que habitación viene. Muy bien. Eh... Vamos a tirar por amenaza. Otra vez. Dos. Esta vez no sube. Al menos mal. Y vamos a utilizar... A ver la cartita. Que es lo que nos viene. Habitación objetivo. Esta es la habitación que buscabas. Es hora de terminar esta misión. Consulta el libro de misiones. La descripción de esta habitación. Pues bueno. Vamos a buscar la descripción de esta habitación. Ya tenemos aquí la habitación objetivo. Y esto ya lo dejamos aquí. Pues han quedado cuatro. Teniendo en cuenta que hemos añadido una carta en un encuentro. Así que... La de unión... Ha estado extensa. Vamos a coger el libro y vamos a mirar. Vale. Nos dice... Ahorita los héroes entran en la habitación donde reside el maestro. En otro extremo de la habitación se encuentra una figura vestida con ropas andrajosas. Como si fuese un aprendiz. La diferencia es que la capucha de su túnica cubre su cabeza a tal punto que su rostro queda completamente oculto en la oscuridad. Cerca de él se encuentran dos ogro zombies. Con una mirada vacía. Tras unos segundos de vacilación. El maestro hace un gesto a sus esclavos para que avancen. Mientras él inicia un encantamiento. Preparación. Vamos a leer la preparación. Los héroes entran por un lado corto. Bien. Coloca a los dos ogros en el otro extremo de la habitación. Y al maestro entre ellos. Correcto. Los héroes permanecen donde estaban cuando abrieron la puerta. Y actúan primero. O sea, primero vamos a actuar con los héroes. De acuerdo. Hay seis ataúdes en la habitación. Todos los cuales pueden ser registrados. Este registro debe hacerse en las tablas habituales. Muy bien. Pues voy a proceder a preparar la sala objetivos. Muy bien. Pues las posiciones son así. Según creo. El maestro ahí. Y los héroes pues deberían de estar. Esta puerta está abierta. Que no la he puesto. Pues los héroes. Pues los vamos a colocar. Uno aquí. Otro aquí. La ladrona aquí. Y la maga la vamos a colocar. Aquí. Tácticamente. Para hacer unos disparitos. Son cinco tokens de los héroes. Por líder veloz. No voy a sumar los del espejo. Creo que no procede sumarlos. Ni los de oídos finos. Creo que no procede. ¿Vale? Y dos del maestro. Y uno por cada ogro zombie. Los ogro zombies están ahí. Que tienen un martillo de guerra. Que pegan dos dados de seis. Son lentos. Con lo cual tienen más cinco resistencia golpe a melee. Y habilidad. Y tienen. Bueno. Es lento el martillo de guerra. ¿Vale? Que pegan más cinco y más cinco melee. Y el objetivo pierde un punto de acción. Si el daño es impar. Tienen miedo siete. Lento. Solo se mueven una vez por turno. Y enorme. Con lo cual. Con todo lo que ello conlleva. Cuarenta puntos de vida. Cada uno. Y seiscientos cincuenta puntos de experiencia. Y el maestro pues lleva. Armadura. Uno. Una daga envenenada. Que por cierto. No se le ha puesto. Le he puesto un bastón. No sé por qué. Ahora se lo voy a cambiar. Le voy a poner la daga. Y levantar a los muertos. Que está aquí el hechizo de levantar a los muertos. Y tres hechizos a melee. Cuatro a distancia. Que los he cogido han salido. Toque vampírico. Aturdir. Llamarada. Rayo de escarcha. Lentitud. Cegar. Y seducir. Voy a buscar la daga. Y le voy a quitar el bastón. Y bueno. Vamos a ir empezando el combate. Porque esto. Vamos a ver en qué acaba. Y si salgo victorioso de esto. O me pone el culo con un ojal. Muy bien. He aclarado lo que ya ha cambiado a la daga. Que le ha puesto. Y la regla de lento. Y de hecho para atacar. HPA. Le da un más cinco. Y un más cinco a melee. Significa que la resistencia a golpe. Es más diez. Lo que nos facilita pegarlo. Fijaos que por ejemplo. Aquí el maestro. Tiene un menos diez. Que nos cuesta más trabajo darle. Obviamente. Pero nosotros. Como lleva un martillo guerrillo. Es un arma lenta. Pues. Tenemos más bien impactar a los ogros. Correcto. No está mal. Vamos. Esto viene aquí. Explicado en la. En la. En la realita. Hecho para atacar. Menos cinco. Habilidad combate. Si lo intentas. O como utilitativo. Con la regla especial lento. Y lento. El arma espesa. Difícil de bloquear. Para ello. Aunque. No está enfocando. Esto muy bien. Menos cinco. El bloqueo. ¿Cómo lo resuelve? En un enemigo. Pues. Pues. Más cinco. Y más cinco. ¿Vale? Luego hace dos. Dos de seis. Muy bien. Pues. Nos dice que. Empecemos primero. Pues. Vamos a ver. Voy a aproximar al enano. Vamos a contar. Porque tendremos que contar cuadros. Y ver. Que es lo más óptimo. Tenemos que. Empezar a darle cera. A este señor. Ah. Por cierto. Otra cosa también importante es. Los sarcófagos. Que nos entorpecen. En el movimiento. Explico. Aquí tenemos los sarcófagos. Nos cuesta. Eh. Un punto de movimiento. O sea. Un punto adicional de movimiento. Atravesarlo. Cuando disparemos a través de esta casilla. O. Y pasa a través de este dibujo. Tenemos. Eh. Menos diez. Eh. A disparar. Vale. Tenemos ventaja de altura. Si nos ponemos encima. Con lo cual. Podríamos disparar con un más diez. Y se puede registrar. Bueno. Si se escala. Si cubre más el cincuenta. Obligatorio subir a dos más. Vale. Muy bien. Pues estas son las reglas del sarcófago. Creo que son esas. Vamos. Si me equivoco. Pues bueno. Ya después lo veremos. Así que. Lo primero que vamos a hacer con el bárbaro. A ver. ¿Cuánto mueven los zombies? Los zombies mueven cuatro. Vale. Y solo mueven una vez. O sea que los zombies van a mover. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. O sea. El zombie se va a quedar aquí. Más no se va a quedar. Y pegaría. Y no tienen alcance. Vale. Sería. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Aquí. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Aquí. Aquí pegaría. O sea que desde aquí el bárbaro podría pegarle a los zombies. Por ejemplo. Sería. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Aquí. Vale. Pues el bárbaro lo vamos a colocar aquí. Uno. Dos. Tres. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vale. Desde aquí con la alabarda puede pegar el bárbaro. A ver. La maga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 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 No llega. Pues va a avanzar. Uno. Dos. Se va a quedar ahí. Y va a lanzar un proyectil mágico al. Al nigromante. Y vamos a empezar ya a tirar las magias. Una llamarada buena. Y así ya vamos calentando un poquito el tema. Un cinco. Un crítico. Vale. Con un crítico lo que hacemos es el daño. Nos hacemos el máximo de daño. Ya le hemos calentado un poquito. Un cinco. Vale. Excelente. Lo primero que nos curamos. Nos recuperamos el máximo mana. O sea. Nos cuesta diez. En verdad. Como somos orrativos. Nos cuesta ocho. Pues recuperamos ocho de mana. Y hacemos el máximo de daño. Un dado de ocho. Más dos. Hacemos diez de daño. Que no está nada mal. Al nigromante. Pero el nigromante puede intentar. Contrarrestar el hechizo. Que eso es importante. Con todo. Hemos sacado un crítico. Con lo cual. Vamos a subirle. Las artes arcanas. A setenta y nueve. Lo voy a poner aquí. Perdón. A setenta y ocho. Lo voy a poner aquí. Y luego ya. Bueno. Aquí. Setenta y ocho. Vale. Va a intentar disipar con su. Con habilidad a distancia. Que tiene setenta. Vale. Pues venga. Vamos a tirar. La habilidad. A distancia. Del. Nigromante. Ochenta y tres. No disipa el hechizo. Bueno. Es la habilidad. Para disipar. La habilidad a distancia. Dividió entre dos. Son setenta. Entre dos. Treinta y cinco. Vale. No disiparía. Pues se come. Diez de daño. Que no está mal. Para empezar. Vamos a ponerlo. En diez de daño. Y está herido. Cuidado. Vale. Eso es importante. Porque el nigromante. No es. Uno muerto. Así que pierde. Una acción. La próxima vez que. Muy bien. Pues. Oye. No ha ido mal. Muy bien la maga. Ha estado fin ahí. Vale. El enano también va a avanzar. Uno. Dos. Tres. Y va a esperar ahí también. ¿Por qué no? La ladrona. Pues va también a moverse. Uno. Dos. Tres. Tres. Y. Va a dispararle con la. Con la belleza de mano. Con un virote. Al. Al. Al negromante. Vamos a coger. A cuánto va la. La. Nuestra pícara. A ver. Nuestra pícara va. Habilidad de distancia. Sesenta y cuatro. No está mal. Va a hacer su. Su tiradita. Un uno. Un uno. Un uno. Fantástico. Dos críticos nada más. Empezar. No pinta mal. No vamos a todavía aquí a cantar. A cantarle al vuelo. Vamos a tirar. Bueno. Lo primero vamos a subirle. La habilidad de distancia. Sesenta y cinco. Dos críticos. No me ha empezado. Maravilloso. Ni me lo puedo. Creer. Y tiramos. Un dado de ocho más uno. Que es el. Creo que es el daño de la. De la ballesta de mano. Lo voy a. De la pistola ballesta. Sí. Aquí. Aquí no lo dice. Un dado de ocho más uno. Arma secundaria. Pero no tiene. Penetración de armadura. Vale. Pues un dado de ocho más uno. Tiramos dos dados de ocho. Y vemos cuál es el. Nos quedamos con el. Con el resultado mayor. Al ser un crítico. Vamos a tirar. Vale. Un ocho. Ya está. Pues nos quedamos con el ocho. Un ocho. Pues nueve de daño. Nueve de daño. Nueve de daño. El maestro tiene armadura uno. Con lo cual comería ocho de daño. Ocho de daño. Pues nos lo zumbamos. O sea. No me lo puedo creer. A ver. Sí, sí. Dieciocho. Vale, vale. Pues. Sí, sí, sí. O sea. Vamos a ver. El crítico de la maga. Que le ha hecho diez de daño. Y el crítico de la mediana. Que le ha hecho el tope de daño. Ocho más uno, nueve. Nueve menos uno de la armadura. Ocho. Dieciocho. Listo. Listo de papeles. Adiós, negromantes. Oh, mamá. Pues. Problemón quitado de encima. Ya solo queda lo gordo. Los dos groszombis. Bueno, pues. Vale. Bueno. Ahí vamos. Pues. Es que me da cosa. Porque no he podido. Toda la preparación que tenía yo con el maestro. Para lanzar los hechizos. Fuera. Ni un hechizo lanzado. Vaya. Vaya tela. Bueno. Creo que lo he hecho todo bien. Bueno. Pues nada. Voy a recoger todas las cartitas del maestro. Y de la criatura. Vaya tela. Bueno. Ya he limpiado. He hecho un poco de limpieza. Creo que no tiré por amenaza. Lo primero. Vamos a tirar por amenaza. Un 9. Pues habría que haber tirado por amenaza. Oye. Es importante. Vamos a tirar dado de 20. Vale. Un 20. Un 20. Pues. No sube la amenaza. Está por encima de. Está por encima de. Del nivel de amenaza que tenemos. Tenemos 10. 15. 15 con el 20. Ahí está. Subo no la amenaza. Vale. Bien. Ahora irían los ogros. Bueno. Pues los ogros. Vamos a hacer movimiento. 1. 2. 3. 4. Y no tienen alcance. Vale. Y este. Pues lo que va a hacer es. 1. 2. 3. 4. Creo que es lo más óptimo. Pues. Siguiente turno. Vamos a tirar por amenaza. Y a ver si no me revientan el culo los ogros. 1. Nada. No hay amenaza. Y ahora sí vamos a tirar los toquen de iniciativa. Por cierto hay que quitar los dos del maestro. Los voy a quitar antes de nada. A ver. Estos dos fuera. Vale. Vale. Vamos a sacar uno. Vale. Pues correcto. Pues primer toque. Pues va a tirar. Ah. Por cierto. La maga no le suma los 8. Los 8 de maná. 73. Vale. 73. Cojonuda la maga. Ha dado un remontón. Ha superado. Ha superado. Muy bien. Pues va. El bárbaro no le queda energía. Vamos a intentar hacer focus con. No. Vamos a disparar primero con la. No. La mediana tiene que cargar la ballesta. Y la pistola ballesta tiene una recarga de dos acciones. Por lo tanto va a. Va a atacar el bárbaro. Aquí. A melee. Dos. Va a hacer dos ataques. Que yo creo que va a ver. Por cierto. Un 2 de 4 que me he metido. Fuera. Vale. El bárbaro tiene. Seten. Vamos a mirar la ficha del bárbaro. Vale. El bárbaro tiene 72. Más 10. 82. Vale. Pues es fácil. Dale. Y tiene armadura natural. Dos. Vale. Vamos a darle. Un 87. Fallamos el primer ataque. Bien. Ya empezamos. Y un 89. Fallamos los dos ataques. Bien. A ver. Ya empezamos. Ya empezamos con las mierdas. Bueno. Pues lo veáis. Bueno. Siguiente. Un token. Pues nada. Va a ir. La media no se va a echar para atrás porque. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y se va a quedar ahí. Con la otra acción va a empezar a recargar. O sea que está recargando el arma. Y. El siguiente turno. La segunda acción del siguiente turno. Podrá disparar un virote. Vale. Pues eso es lo más óptimo. Juego en el barba lo mostró. Vamos a ver que salgamos ahora. Vale. Pues. Me voy a acercar con el enano. ¿No? Nos vamos a poner en defensiva. Porque otra cosa. Si nos vamos a comer. Mucha mierda. Este se va a mover. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uf. Así que va a ser. Uno. Y dos. Y ahí nos vamos a quedar. Me coloco en defensiva. Hostia. No he tirado por miedo. Error. Error. Bueno. No ha. No ha. No ha influido. Pero voy a tirar por miedo ahora. Antes de que se me olvide. Porque. En las dos primeras tiras han sido críticos. Contra el negromante. Aunque hubiera tenido el menos 10. Habría. Lo habría superado. No ha afectado realmente. Y el bárbaro ha fallado los dos ataques. Así que. Que bueno. No ha. No ha repercutido. Menos me he acordado. Pero bueno. Las cosas que. Las cosas del directo. Pues nada. Vamos a tirar. Cada uno. Vamos a empezar con la maga. Tiene. 41 en determinación. Vamos a empezar tirando. Pues no está mal. Un dos. Un dos. Un dos. Vale. Pues un dos. Le subimos la. La determinación. Y pasa la tirada. 42. Muy bien. La maga no está asustada. Joder. Vale. Ahora va a tirar. El bárbaro. Un cinco. Joder. Maravilloso. Voy de crítico en crítico. Señores. De crítico en crítico. Pues bueno. Pues ahora tiene determinación. 38. Fantástico. Excelente. El enano. Venga. Ya que estamos, saca todo el mundo crítico Vamos enano Un 32 Pero pasa la tirada de miedo Perfecto, porque el enano en determinación Tiene el más 10 Tiene un 45 O sea, un resolution Estupendo Pues ya está, ya solo falta la mediana Han pasado la tirada de miedo No me lo puedo creer Con un 54 Tiene toda la pintada que Marta tiene Se va a cojones Un 6 Han pasado todos con tiradasas Las tiradas de miedo Brutal Y críticos además Joder, está Estoy calentito con la mano Fantástico Muy bien, pues vamos a continuar el turno Queda Queda por actuar los ogros Y la maga, vamos a ver Coño, que no engancho la La ficha Vale Pues mira, la maga Vale Pues la maga lo único que va a hacer es Línea de visión clara contra este Un proyectil mágico Potenciado además Lo voy a potenciar Soy de nivel 3 Y aparte voy a gastar Ya que estamos en el último combate Voy a gastar Poder interior Vale Con poder interior Más un dado de 6 A los misiles mágicos Y cuesta un punto de energía Vale 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 Ok Pues Pago el punto de energía De la maga Aquí está Y vamos a tirar El hechizo Un proyectil mágico Al ogro zombie Que está todavía Impoluto Vale Y vamos a Bueno Voy Esa con 33 De todas maneras Vamos a sacar el hechizo Y va a 78 78 Menos 8 Del VH Pero vamos a Con 33 Sobrado Pues nada Le hago Un dado de 8 Más un dado de 6 Vamos a ver Cuanto daño Le meto con el proyectil mágico Vale Máximo daño 8 y 6 14 de daño Al ogro zombie Fantástico Pues nada Le vamos a meter Su dadito Con 14 de daño Aquí está Preparado 14 Excelente La maga Y le quito La llamada De 8 Y ahora vamos a tirar Otra Claro A ver 73 Menos 8 65 Y vamos a tirar Otra Otra Llamarada Con la maga Voy a quitarle el punto de energía Y vamos a hacer otra tirada Igual Estoy que me salgo Crítico Topes de daño Pasando las tiradas de miedo No me lo puedo creer A ver Un 65 Sin impacto Porque tengo 78 Menos 8 Son 70 Creo que No hay más modificadores Línea recta Uy bueno Esto está aquí Pues sí Pues le doy Vamos a tirar El daño Otra vez Los Los gros zombies Son no muertos Así que no pueden ser heridos Vamos a ver El daño Que le meto Alucinante O sea Llevo dos tiradas Iguales Otros 14 De daño Flipante O sea He metido La El cubilete Está Está caliente Está calentito He movido los dados Eh Pues 28 Pues la maga Se acaba de pulir La mitad Del Del fulano Este Fantástica La maga Muy bien Y se acabó Eh Los héroes han actuado Eh Bueno Saco Los tokens Pero vamos Ya los tokens Que quedan Son Uno De los héroes Y los dos De los De los ogros Vale Pues bueno Vamos a tirar Conductas Por los ogros Zombies Es un no muerto Menor No muerto Mayor No muerto Menor Aquí tenemos Las conductas Vamos a ver Si tira Si tira Un ataque Normal O un ataque Poderoso Vamos a tirar Increíble Como es todo El cubilete Este encontró Me ha salido Con la flor En el culo Vamos a ver Los no muertos Un 8 Un ataque Poderoso Vale Buf 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 Que dolor Orr Amor No muertos No muertos No muertos